Me siento más bonita cuando me siento libre, cuando me siento conectada con mi esencia. Siento que todos nuestros cuerpos son muy sabios y siempre que algo está como mal, no lo hace saber de alguna forma, aunque sea un presentimiento, y yo lo tenía. Yo me descubrí una pelotita y todo empezó así realmente. Mi familia y mis amigos estuvieron ahí desde el momento uno. Todo eran como gestos que la verdad hacían una gran diferencia en ese momento donde todo se puede poner como tan turbio a veces. Esta experiencia a mí me sorprendió. Realmente sí, me tocó sorpresa. Nunca, nunca lo voy a venir menos a mis 25 años porque a veces estamos como tan enredadas en la cotidianidad, en el trabajo, en los quehaceres del día a día que se nos olvida como pausar un momento y detenernos a sentir qué está pasando en nuestros cuerpos, qué está pasando en nuestras mentes. Estar realmente como observando porque el cuerpo es demasiado sabio y siempre nos da las respuestas por sí solo. Por eso hay que vivirlo al máximo y como de la manera más presente y agradecida posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!